Son 22 agrupaciones políticas las que pueden participar en las elecciones del 2014, de febrero del 2014. Son los 12 partidos y movimientos a nivel nacional y 10 que hasta la presente fecha están aprobados en la provincia de Loja. Entre las organizaciones de carácter provincial constan Movimiento de Acción Regional por la Equidad, Convocatoria por la Unidad Provincial, Pueblo, Cambio y Desarrollo, Alianza Popular Latinoamericana, mientras que los movimientos cantonales son Movimiento Espíndola Unida, Movimiento Alternativo Independiente de Zapotillo, Movimiento Fuerza Progresista de Celica, Movimiento Izquierdista Macareño, Movimiento Alianza Fronteriza de Zapotillo y el Movimiento Frente Amplio de Cambio y Equidad de la Parroquia Santa Teresita. Galo Galindo, secretario general de la Delegación Provincial del CNE, indicó que las organizaciones aprobadas deberán ratificar sus directivas tomando en cuenta la equidad de género, además de efectuar las primarias internas. En el transcurso de este mes de septiembre y los primeros días de octubre, tienen que realizar las elecciones primarias con presencia de nuestra institución para avalar este tipo de elecciones internas que realizan estas organizaciones y así puedan ellos presentar sus candidatos con toda legalidad. Cumplido el proceso, los partidos y movimientos políticos podrán inscribir a sus candidatos con miras a las elecciones de febrero próximo. Las inscripciones se realizan desde el siguiente día de la convocatoria, que será el 17 de octubre, hasta el 15 de noviembre, 6 de la tarde, en que fenece el plazo para hacer estas inscripciones. Se indicó además que los movimientos que presentaron la impugnación y fueron rechazados, entre otros constan Catamayo Unido, Nueva Semilla y Concentración Independiente Macareño, explicando que tras este proceso pueden apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Con imágenes de Patricio Orillana para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.